Ya no aguanto, mi cabeza está abierta, por favor papi, a vos te pido, ya no hagas cosas de las publicaciones porque ya he dicho que te van a venir a buscar a ti y aquí están varios colombianos y me van a matar si es que no consiguen ese dinero me van a picar y me van a disparar, tengo miedo, por favor, papi, mami, por favor, ayúdenme, esto no me deje, ya no quiero estar aquí, por favor, me duele todo mi cuerpo, por favor. Te voy a llamar a las 5 de la tarde, ahí me dices que ya consigues ese dinero, si no te voy a mandar otro video de tu hijo, picando a las manos, ahora te voy a mandar otro video de tu hijo, solamente dándolo acaricia, si te importa la vida de tu hijo, vas a hacerlo posible ese dinero, te voy a mandar otro video de tu hijo, te voy a mandar el video, no te pasa conmigo, grabame si quieres, no me interesa, no voy a este fruto país, te dejo el pico en bolsas ahí, mi etiquetito si quieres. El корazón papi, solucionar, ya no quiero estar aquí, los quiero mucho papi, mami, ayúdenme a salir de aquí, por favor. ¡Suscríbete al canal!